El agrometeorólogo Agustín Moreira del Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA dijo que se encuentran monitoreando una zona de baja presión con posible potencial a desarrollo ciclónico para los próximos cinco días del 20 al 40% y por la trayectoria podría afectar al país. Un sistema de baja presión que se está localizando combinada con la onda tropical número 6 desplazándose también al noroeste con posibilidades de formación ciclónica. Mantenemos otra onda tropical acercándose al Caribe Nicaragüense para las próximas 24 horas. Un sistema de baja presión con un potencial de desarrollo para los próximos días de entre un 20 a un 40%. Mantenemos siempre las corrientes del monzón y corrientes de bajo nivel sobre el territorio nacional generando condiciones de acercamiento de lluvia. Mantenemos que esta es el sistema de una onda tropical ubicada en el Atlántico y sigue avanzando produciendo bastante concentración durante lo que es su desarrollo y se espera que pueda formarse en la próxima semana como un sistema que esté moviéndose hacia el oeste y puede generarse como una tormenta tropical con una probabilidad de un 40%. Esta es la trayectoria que tenemos en este evento. Además se acerca una nueva onda tropical que posiblemente continúe ocasionando las precipitaciones en el territorio. El día sábado pues mantenemos siempre el ingreso de la onda tropical número 7 desplazándose dentro del territorio entre Honduras y Nicaragua generándose pues condiciones de lluvia y al mismo tiempo tenemos este sistema de baja presión al sureste de Centroamérica. Tenemos otra onda tropical circulando en la parte del sureste de las Antillas Menores y otra onda tropical desde el Atlántico hacia las Antillas Menores próximamente. Este sábado pues mantenemos bastante intensidad de lluvia al paso de la onda tropical número 7 que estará generando bastantes condiciones en horas de la mañana, en horas de la tarde y parte de la noche en todo el territorio nacional principalmente para las zonas de occidente. Entre las mediodías en horas de la noche hay posibilidades de lluvia con tormentas eléctricas. Para el día de domingo la onda tropical número 7 ha salido pero mantenemos cerca un sistema de baja presión entre la zona de Costa Rica y Nicaragua al sureste. Tenemos otra onda tropical circulando en la parte sureste del Atlántico hacia las Antillas Menores y otra onda tropical que sigue circulando rápidamente hacia las Antillas Menores durante las próximas 72 horas. Al mismo tiempo para este día domingo pues mantenemos posibilidades un poco menores de lluvia al momento que ya está saliendo la onda tropical número 7 completamente sobre nuestro territorio generando siempre en horas de la tarde y parte de la noche posibilidades de lluvia con tormenta eléctrica en las zonas del Pacífico desde el noroccidente hasta la zona de Managua y parte de Rivas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.